Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible, sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá Alguien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren, todas las penas que me dejó Ella, quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre, fueron verdades, pero que hoy Y es que el recuerdo, me sabe, me sabe, mamacita Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre, fueron verdades, pero que hoy Traiciones son Amén